Vamos a decir chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos, no le complacemos al sonidista ahora, vamos a hacer algo de... ¿Qué pasó? Para las sirenas, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿Para nosotras? Para ustedes sirenas y para ustedes sirenas que están ahí en sus casas. ¡Feliz día, mujeres! En redes sociales puede ser, me encuentran en redes sociales como Fabricio Hernández en Facebook. Yo me llamo Sinbandera Ecuador, en Facebook nos encuentran así, ¿no? Fabricio, por favor, no actuales, no Fabricio. Fabricio Hernández, por favor. Yo me llamo Sinbandera Ecuador, en Twitter estamos como Sinbandera EC, arroba Sinbandera EC. Entonces ahí para que se vean, el número de teléfono para los contratos es de 0981936217. Estamos en una gira, con el día en nuestra tarde. 0981936217 para la gira Sinbandera. Muchas gracias chicos, nos estamos despidiendo de ahorita. ¡Chao, chao! Y ahorita es un beso, un feliz día para todas. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Uf! ¡Arriba con manos sin ventas! Ahora están las cienes del Ecuador. Sinbandera. ¡Chao, trabajora! Le robé la chaqueta al compañero de ese. Al gordito. Al gordito del Sinbandera. La cambiada. ¡Vamos, parados! ¡Aquí! 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 Y que pueda olvidarte, no, lo siento, te has llevado ya mi vida Y te vuelvo a encontrar, en mi cara rico, en mi barco del mar Y en mi amor del planeta, en su estrella poder Si en las noches te duermo, en mi sueño estás así Venga Eres sirena, vuelvo tu canto y me abro tu cadera ¿Por qué tu vuelvo llamaría lo que fuera? ¿Por qué me quitas con tu piel, con tu vela que me mata una pedera? Mira morena, baila contigo y me sacas esta pena ¿Por qué no hay cosa para mí que sea tan buena? Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte No, lo siento, te has llevado ya mi vida Y te vuelvo a encontrar, en mi cara rico, y debajo del mar Si en mi amor del planeta, en su estrella jugar Si en las noches te duermo, en mi sueño estás así ¡Venga, baila contigo y me abro tu cadera! Eres sirena, vuelvo tu canto y me abro tu cadera ¿Por qué tu vuelvo llamaría lo que fuera? ¿Por qué me quitas con tu piel, con tu piel, con tu vela que me mata una pedera? Mira morena, salga conmigo y me sacas de esta pena ¿Por qué no hay cosa para mí que sea tan buena? Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mar Si en mi amor del planeta, en su estrella jugar ¡Venga, baila contigo y me abro tu cadera! Eres sirena, vuelvo tu canto y me abro tu cadera ¿Por qué tu vuelvo llamaría lo que fuera? ¿Por qué me quitas con tu piel esa condena que me mata una pedera? Mira morena, salga conmigo y me sacas de esta pena ¿Por qué no hay cosas para mí que sea tan buena? Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres sirena, vuelvo tu canto y me abro tu cadera ¿Por qué tu vuelvo llamaría lo que fuera? ¿Por qué me quitas con tu piel esa condena que me mata una pedera? Mira morena, baila contigo y me sacas de esta pena ¿Por qué no hay cosa para mí que sea tan buena? Como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego venena Eres el mamá, eres el mamá, eres el mamá ¡Feliz día mujeres! Yo me llamo Sin Pantera ¡Gracias Fabricio!